Buenas que tal estamos bienvenidos a farming a ver al campo no ha sido el campo hola vaco ha sido el campete que entiendo mira ahora sí que no va a servir este caminito allí y recoger piedras que ya tenemos funcionando vale vale hace unos días que no juego de hecho ya me pilla el toro este es el vídeo de estoy grabando hoy es domingo y se vive de mañana si de su canal no que mínimo que tener los vídeos en vacaciones en vacaciones a jugar vale este fuera este ya guardar porque no tenemos nada más que vender este fue el de la miel por aquí madre que me desliza esto ha hecho así que ha nevado sin lleva mucho más subir a mucho más la nieve pues voy a explotar si consigues vale luego ya los fallos pues ya veremos de momento ahora quiere ir a más rápido esperemos que vaya más rápido el de las piedras me suena a mí que tardaba bastante va bien no oye este sí ah que va con el palo digo este sí que lo lleva bien no no es el palo si no de qué vale vale por aquí está todo normal pues esto tiene agua yo creo que no hace falta más eh voy a coger una de las máquinas y me voy a poner yo porque por aquí me suena ya ves aquí está el grosor de la nieve qué pena aquí no se mete igual porque aquí estaba la casa principal al principio y por eso hay menos joroba con la joroba va a pagar va a pagar la interna que había que pasearle importante al único caballero que tenemos así odia que sí vamos a ver vendré un poco de gallinas y toda esta historia para ganar algo de pasta ya tenemos que tener al principio para sacar mil estos palés peitas, peitas, mira, peitas en la nieve no sufren frío ni nada el caballito me pasa como le he atascado solo cómo irá usted está a punto de parir ya el solo a ver 99% me da ganar de pasar el día ya a ver si nos da algo o no por cierto aquello ya en un día cuánto produce esto es importante para nuestras expectativas de las flores en plan a gran escala la hierba no se puede recoger nada hasta que no quita la nieve así que eso no nos corre prisa y hasta abril no hay que sembrar nada creo marzo, abril me suena a abril apuesta de coger nieve 1100 1100 al día a dejarla así que si no nieve carga 1100 vale pues te habrá que echarla ya si o si la quitas vacas los animales más o menos más o menos también cuidado que te caes al río va por una valla va a no poder caerme al río vaya tela macho cómo perder un caballo cómo perder 5000 euros tirándolos al río vamos a ver los trabajadores que nos lo lían y en principio a ver febrero o marzo marzo vamos a ponerse al campo pero está pensando que esto está pensando en otro día que esto de venta podemos pasarlo al otro lado más cerca del pueblo incluso nuestra casa pasarlo más cerca del pueblo pero esto de aquí igual si lo mandamos para allá a la zona final del nuevo campo vamos no sé pica nariz a ver vamos a ver vamos a ver cómo van nuestros colegas van que no es poco van que no es poco sí pero va más rápido y tiene campo aquí para ojo mira hasta dónde va mira hasta dónde va hasta aquí que lo peor hacer más grande solo que esto está en altura esto es lo más alto y ya baja para abajo todo pero nuestro campo es hasta más bien así nuestro campo llega no llega hasta final hasta ahí corte en diagonal con con la carretera para poder abrir en caballo aquí ojo que no tengo todo eso eso es lo mío corte así para abajo ah pero no para acá para allá para allá no 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 estoy mirando aproximadamente sí sí aproximadamente bueno un poco más allá vamos desde aquí ahora este espacio es gigantesco eh no sé qué voy a hacer con él aquí podemos poner habrá que alisarlo alisarlo a llenarlo a llenarlo y luego tenemos que hacer con él hostia estoy mirando el mini invapuatío en el pueblo las dos cadenas que perdimos ¿y qué tengo yo? ah vale la cabetilla está mirando el 42 digo tengo herramienta ahí y el caballo no sale antes salía en el agua pobrecillo si es agua así claro si es agua así llego no está en el agua qué pena he hecho qué penita más grande vale voy a dejar el caballo que está a tope y voy a ponerme yo con un tractorín que seguramente vaya más rápido o si no veo que va bien el tono a las 10 de la mañana no hay tanta iluminación tan un bladete a ver no te están ves madre mía ahí se queda abajo del árbol un mal asunto vaya estos árboles crecerán más ¿no? me darán el coñazo si no coja la motosierra y ya está luego Lucas ahí listo 99% eh oh macho ay 99% de revolución nuestro primer caballito vamos a tener de gratis está yendo perdido el otro las piedras paso que no es complicado ya es lo otro lo más divertido pasar a un contrato vamos a subirnos por lo menos estoy aquí subido me muevo con él bueno ya vamos a dejarme de momento que si no el ruido no machaca a ver contratete ahora con nieve ninguno una 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 dos 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 una dos dos me da ganas de vender todo eh y comprar treinta de golpe por no tenerlo así pone valor no tan más jovencillas dos pollos vender estos diez y esos veinte sí sí que hemos reducido aquí tamaño eh mira 18 25 solo que se han dado otro 18 o sea que hueco tampoco le conseguimos si ir a vender más a lo bestia y las vacas ya cuando cojan el precio no sé cuál es el precio máximo lo veremos usted caballo está pero vamos fuertísimo el cabrón a ver si podemos vender y quedarnos con el otro tener solo un caballito solo que uno solo no se reproduce ¿no? a ver no va a hacer algo constructivo ¿saben esto? yo no soy muy diestro ¿eh? mirándolo así o bueno hostia si quedamos lentos ¿sí? porque quedamos tan lentos 7 por hora ¿por qué estamos subiendo? o ¿por qué estamos reventados? hostia meja campito perfecto esta herramienta es maravillosa mira cómo va va como una moto pero que me estás contando a si se quitan las piedras pero como no me va a alcanzar ¿cómo no me va a alcanzar? voy a pegar un pasado en ahora vale tiene la rueda pisando ¿no? ya está la cambio si debe ser me la cuesta que le cuesta un poquitín más el avanzar para bajar la máquina ya la vuelta aquí porque me quiero mirar que podemos vender en marzo que supongo que nada el sogo no lo queremos vender esto es en junio o sea después de la siembra y en junio después de la siembra a ver cuánto nos dan por eso la leche de septiembre la leche de momento guardarla ¿no? no hay página problema eh no hay que hacer que tenemos poco de hecho cuánto suma bueno que se lo tenemos lleno ¿eh? no te creas no os creáis que va a entrar mucho más en el pajar purín no sé cuánto sale el tope pero esto tiene que tener un poco con 17.000 creo que tampoco abono demasiado entonces y esto nada esto que el precio siempre va a su rollo la siembra vamos a ver en marzo ya por sembrar no a ver de soja abril caña de azúcar y la podía sembrar en marzo de hecho algodón podía sembrar en febrero algodón no tengo máquina para cosechar algodón eso cuesta una pasta de la vamos paga no necesitamos con lo cual meter cereales normales tampoco necesitaríamos meter algo nuevo a bar de soja no para vender a bar de soja fuego luego en eso para nada hemos sacado dinero va toda pastilla pero igual de la que va toda pastilla no está haciendo nada y la máquina está volviendo loca bueno si no me cogería seguro mira viene toda pastilla a ver cogerá esta piedra no te olvides esta piedra pues si viene recogiendo ya ves pero como mira que estrella pero como va tan rápido tan rápido se va me sonaba que esto era más lento igual era lento porque íbamos tocando debajo y accionándose y ahora con la barra va toda pastilla cosa macho vamos a quitar esto que molesta a mi y su boca a todos mejor puedo hacer caminito no se lo podemos hacer mientras trabajan estos meternos aquí mismo sí aquí está quedando bien el campo quitar cuatro piedras que quedan y ahí y yo que abajo había otras cinco o seis piedras si salgo de aquí lo más lógico sería madre salir meternos aquí ¿no? y hacer así y para allá este árbol molesta no quiero cortar ninguno cortar árbol ya sabes que luego vamos a tentarlo a ver qué pasa volvemos en tierra vamos a ver dónde estoy no tengo ni idea dónde estoy por ahí parece que estoy esto se junta con el camino perfecto no sé no me meto en la carretera ni película ni película ganas hacerlo redondo también es camino para entrar al campo este y para no tengo más zoom esto luego cuando sea primavera diré vaya mierda que a mí no hice hay menos árboles más o menos que tampoco esto hace falta aquí tenemos sitio pues no hay cosas para guardar material aquí no que tienen que dar la vuelta pero a ver y si esto lo hacemos un poco bestia total aquí no voy a cosechar nada hasta dónde me deja ah pues es miedo todo el campo hasta ahí hasta ahí hasta por ahí vale que a mí no lo vemos en diagonal si no es tontería esto me está costando mucha fortuna ahí está ya entramos perfectamente al camino o ese es el plan vale un caminito más o menos ahora mejoraremos la hierbecita hasta ahorita hay mucho bache esto no me trago el camino no digo el campo vale un caminejo por aquí este árbol vamos que vehículo vamos a probarlo trabajando eso no hay contratos sí que podemos pasar el febrero 2 que no nos cambia mucho la cosa ah venga va va a hacerlo bien de hecho vamos a guardar esto y así ya porque hasta adentro bastante creo que no hay que vender nada de aquí los siete granos que no puedo hacerlo con esto así que cuidado cuidado un poco ahí 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 está no 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 tú no tú no 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 creo que que de abajo me queda feo vamos en verdad da un poco igual a ver métetele un poco vale vamos a por el camino a ver esa rola de tacos que agarren bien a ver nadie vale se hará más corto por aquí al si igual si no agrandarlo un poco tampoco vendría mal ah bastante bastante bien bastante bien si señor mmm que pena por aquí no puedo vale vuelta a la granja que tampoco era mucho el camino por otro lado pero camino alternativo posible con tractores no y aquí entra la granja mmm no sé si me gusta me disgusta de aumento ahí se queda y todo a guardar uff por los pelos cuidado tabaco este de aquí perro deja que el camión en vez de allí me 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 da un poco igual no hay que mirar pasa que no me alían nadie si se lo está comiendo se lo está comiendo con patatas vale pues detente campeón detente que no da tiempo es el cojo no cuánto va que otra pastilla no se lo vio nunca hay que ir al barrio no 17 18 20 22 se lo he enchufado que locura vale queda ahí que está mal dentro voy por la nieve le cuesta más no puedo pisar por la cuesta me parece no poner cuestión ahí pero tampoco tenemos otro vector con más potencia así que ahí se queda qué hace yo así mirar al campo porque vamos a ir preparando ya a echar el abonito o dejarle ya preparadín a ver pH por los suelos esto es abono abono y lo lanzamos y nitrógeno no pH es cal cal y nitrógeno abono vale necesitamos abono ese sigue curando ¿no? sí abono y cal aquí no tenemos nada ¿no? poco de cal tenemos aquí ¿cuánto de cal? porque depende mucho de cuánto sería esta ¿no? 2.000 está lleno y 1.000 3.000 ¿nos da la 3.000? aquí no tenemos nada ¿no? 1.000 de abono 1.000 de abono mira, podemos coger esto vamos, vamos, vamos ¿con qué te cojo? una bola una bola, ¿no? sí porque tenemos abono allí ¿se acordáis? tenemos dos creo que lo hemos visto ahora vamos a ver y aunque solo sea para el transporte entiendo ah, no, no, no he perdido la bola he perdido la bola ¿y el otro remolquito? porque esta no tiene bola ¿no? creo que no vale un nuevo sitio en Tampere no ¿y este que voy a coger tiene bola? vaya sí sí, parece que sí otra cosa que luego sirva ¿no? pero en principio con mis campos tal si que nadie lo vea no debería haber mayor problema vale ¿desde bola? ¿se hervirá esta bola? lo que no sé si luego le das a activar aunque no tenga la fuerza te va a dejar sí la chanel pues vamos a cargar y no menos con toda la bola a ver si llega todo luego para girar ahora hay que hacerlo más curva pues si no sí, soy más corto por aquí ¿no? vale mil, tres mil con tres mil la bono vamos a ver porque nosotros el remolquito que compramos no teníamos nada veinticuatro mil y pasta tenemos vamos sí igual sí que me deja tirar esto igual sí que me deja o sea darle yo aquí a pero me sea un poco mal hacerlo con una cosa que no es lo suyo sin brazo fuerza ni nada de hecho ¿dónde está el brazo fuerza? enganchado a ninguna cosa me ha tirado mira la luz sí que está enganchada los hidráulicos no en principio no tendría que funcionar dejarlo aquí porque esto lo usaremos más tarde que temprano sí o sí primero con cal y luego con o sea primero con el abono ya que teníamos abono y luego con la cal habría que ir a comprar y todo eso pero bueno eso ya vamos con el remolque directamente a la carrera a la fábrica de carro vamos que es un silo y ya está ah no vamos para acá poner otros chismes para empezar a guardar cosas eh teniendo pasta un cobertizo barato este vas a donde nos entrará un cobertizo barato como el que tenemos por ejemplo es este si no si tiene pinta si si es grande no es la i 8000 este no está mal va a tener aquí herramienta ahí mejor va a jorbar todo el terreno esto es muy pequeñín que metemos dos cosas 12.000 esto es gigante este no me dirá nada mal va a meterle por ahí en medio eh meterle por aquí quitarle el parking ese que hemos hecho ahí ahora que tenemos algo más de pasta meter esto y meter todo debajo uno de estos no vendría mal porque supone que esto te hace que tus asistentes de la de la IA podrán conducir con más precisión y trabajar más rápido o sea este principio es bueno 100% mira aquí le vamos a poner una entradita voy a poner abajo en el agua aquí o aquí con que esté vale no o sea esto no hace falta a poner la nueva zona así cubriéndola de cosas pues un caminito ahora acabamos de gastar un pastón pero supone pero supone que ahora van a trabajar mejor o ese era el plan y por supuesto una salidita al pobre hombre como hay que salir por aquí ahí está y para cruzar ya veremos cuando quiten se quita la nieve a ver la que hemos liado si incluso ese arbusto por detrás no se ve tan tan colocado por nosotros ¿dónde estoy? madre ahí está si puedo pintarlo un poco de verde pero vaya pito y no pongo otro ¿me juegas? ¿qué haces copitando? ¿tú qué dices, vaco? sigo muy jugando a ver vamos a ver los trabajadores antes de nada ¿cómo vas, colega? ¿a medio campo? más o menos más o menos piedras blancas ¿por qué salen? ¿por qué salen blancas? voy a bajar lo que si no se alarga muchas gracias por verle hasta luego ¡oh!